Donde te has ido sin decir adiós Cómo me ha dolido tu partida Te marchaste sin explicación Te extraño y espejo tu regreso Vuelve a mí, te lo pido por favor No puedo ser feliz sin tu amor Cómo pudiste dejarme así Muy triste me ha quedado sin ti Pienso en ti, siempre pienso en ti Tu imagen se ha quedado en mi mente Sueño en ti, siempre sueño en ti Tu imagen se ha quedado en mi mente No es tan fácil olvidarte No es tan fácil olvidar Esos tiempos que pasamos junto a vos Pienso en ti, siempre sueño en ti Tu imagen se ha quedado en mi mente Pienso en ti, siempre sueño en ti No es tan fácil, no es tan fácil No es tan fácil, siempre sueño en ti Tu imagen se ha quedado en mi mente Sueño en ti, siempre sueño en ti Tu imagen se ha quedado en mi mente No es tan fácil olvidarte No es tan fácil olvidar esos tiempos que pasamos Junto en vos Pienso en ti, siempre sueño en ti Tu imagen se ha quedado en mi mente Tu imagen se ha quedado en mi mente Tu imagen se ha quedado en mi mente 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 Tu imagen se ha quedado en mi mente No es tan fácil olvidarte